Me encanta el estudio, las clases son geniales y mis compañeros también. Bueno, aunque hay pequeñas excepciones. Ella piensa solo en el éxito. Pero no sabe qué es la lista de verdad. Amor, música, pasión. Esta soy yo. Violeta, la nueva serie Disney Channel. Estreno en octubre en Disney Channel.